Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué va a pasar si no aceptamos las nuevas condiciones y políticas de privacidad de WhatsApp que está tan solo de unos días de entrar en vigor. Si tú quieres saber de qué trata esto y qué es lo que va a pasar, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Es muy probable que en los últimos días estés recibiendo constantemente este mensaje si no has aceptado los nuevos términos y condiciones de WhatsApp en tu dispositivo. No importa en qué plataforma estés, probablemente te aparezca un mensaje muy parecido al que tenemos aquí y a este tema tan controversial que surgió hace tan solo unos meses. Como ustedes saben, el día 15 de mayo es cuando entran en vigor estas nuevas condiciones de privacidad por lo cual es necesario que a más tardar el 15 de mayo aceptes estas condiciones. Estas condiciones básicamente lo que hacen es que le das tu autorización a WhatsApp de que pueda utilizarlo con fines de publicidad, tu información sobre todo para el tema de las empresas. Algo que ha tratado de hacer WhatsApp es hacer entender a todos los usuarios que la idea no es estar espiando las conversaciones ni quitarle la privacidad, sino más bien es con fines de publicidad. Y es por eso por lo cual ha tenido gran revuelo esta información. Estamos a día 11 de mayo, lo cual significa que estamos a tan solo 4 días de que entre vigor y es por eso por lo cual me di a la tarea de investigar de qué va a pasar en caso de que nosotros, por más de que nos salga este mensaje, no aceptemos estos términos y condiciones y está bastante interesante. En un principio cuando lanzó WhatsApp este mismo mensaje, lo que nos comentaban es que después de la fecha que nos ponían en ese tiempo, que era el 8 de febrero, lo que iba a pasar es que WhatsApp iba a eliminar tu cuenta. Después de todo el revuelo que se causó, cambiaron un poco las cosas y esto es lo que va a estar pasando en caso de que tú no lo hagas. Aquí lo que vamos a hacer es acceder a esta página, es la página oficial de WhatsApp, en el cual nos comenta exactamente qué es lo que va a pasar en caso de que nosotros no los aceptemos. Así que vamos a empezar a platicar respecto a esto. Lo primero que nos dice WhatsApp es que no te preocupes, si tú no has aceptado estos términos y condiciones, WhatsApp no va a eliminar tu cuenta. Así que no tienes nada de qué preocuparte, tu cuenta no está en peligro. Aunque no está del todo bien lo que va a suceder, pero por lo menos tu información y tu cuenta está segura, a menos de que tú decidas eliminarlo. Aquí mismo nos comentan que WhatsApp ha estado tratando de enviar esta notificación, donde proporciona más información respecto a esta actualización de términos y condiciones. También nos da algunos detalles, nos dio más tiempo para poder decidir si queremos o no aceptarlo. Después, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí vamos a la parte más importante y es lo que va a suceder. A partir del 15 de mayo y nosotros no hemos aceptado estos términos y condiciones, lo que va a pasar es que vamos a tener un acceso limitado a las funciones de WhatsApp hasta que nosotros aceptemos estos términos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo primero que nos comenta es que no a todos les va a suceder en el mismo momento, pero va a empezar a implementarse de manera gradual. Lo primero que va a pasar es que si no lo aceptamos, no vamos a poder acceder a nuestra lista de chats en nuestra aplicación, pero lo que sí vamos a poder hacer es responder las llamadas y videollamadas que lleguemos a recibir. También si tenemos activadas las notificaciones de los mensajes, vamos a poder leerlos y contestarlos directamente desde la notificación, o sea, no directamente abriendo la aplicación. Nosotros no vamos a poder acceder aquí, pero si recibimos un mensaje y lo tenemos en nuestras notificaciones, sí vamos a poder responderlo, leerlo sin ningún problema. Incluso, asimismo, todo el tema de notificaciones en la parte de llamadas y videollamadas, vamos a poder regresarlas a nuestros contactos. Como ustedes saben, cuando tenemos una llamada perdida, lo podemos regresar directamente desde notificaciones. Después de unas semanas de estar en esta situación, lo que va a pasar es que WhatsApp va a quedar completamente inhabilitado para enviar mensajes y recibir llamadas. Esto ya ni siquiera lo vamos a poder hacer desde la parte de las notificaciones, sino lo que va a pasar es que simplemente ya no vamos a poder ni recibirlas y por lo tanto en las notificaciones ya no vamos a poder regresarlas y esto también abarca el tema de llamadas y videollamadas. Aquí también nos detalla un poco más de que si nosotros lo que quisiéramos es descargar toda la información y nuestros chats antes de que suceda esto, lo podemos hacer solamente siguiendo los pasos en el mismo chat que tenemos aquí. Y también algo muy importante es que nos da algunos detalles en caso de que queramos eliminar nuestra cuenta. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí, básicamente en las primeras semanas después de este 15 de mayo te van a empezar a aplicar esta especie de limitación en tu cuenta en el cual solamente a través de las notificaciones de tu celular vas a poder seguir interactuando en WhatsApp. Después de varias semanas más, lo que va a suceder es que ya no lo vas a poder hacer. Hay que tomar en cuenta que esto que les comento va a pasar que cada vez que intentemos acceder a la aplicación de WhatsApp nos va a estar mostrando este mensaje, este mensaje y este mensaje y esto es lo que va a hacer que no podamos acceder ni hacer otra cosa por eso es por lo cual nos comentan aquí que solamente a través de las notificaciones. Es un punto bueno y un punto malo, ¿sí? Un punto bueno porque en un principio se hacía el llamado de que iban a eliminar tu cuenta lo cual en este momento queda bastante claro que no va a suceder. Lo malo es que obviamente ya no vamos a poder estar utilizando WhatsApp de la manera que lo estamos haciendo. Va a ser realmente muy limitado y nosotros si queremos enviar un mensaje no lo vamos a poder hacer. De todos modos aquí en la letra i te dejo un video donde hablamos más sobre este tema de las nuevas condiciones, más a detalle para que lo entiendas un poco más. De todos modos también en la descripción te dejo ese video para que lo cheques. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.